El precio de una casa no es el precio. El precio de una casa es la primera oferta que la hace el vendedor. Entonces, con esto quiero desbloquear algo y ser claros que vos no vas a dar una oferta, vas a dar una contra oferta. Acordate, cuando alguien quiere vender una casa, lo que hace es estar poniendo la casa en el mercado y le está poniendo un precio. ¿Quién da el precio? El precio lo da el mercado. El precio lo da el comprador y lo da el vendedor. No lo da cualquier persona que viene y dice, este es el precio. Entonces, acuérdate de esto. Psicológicamente quiero que vos estés preparado, preparada, pero cuando pasa una negociación, cuando estás comprando tu casa, que es una de las inversiones más grandes que hacemos, y es muy importante para que ahorres miles de dólares, tenés que fijarte. Lo que estoy haciendo es una contra oferta. El precio es la oferta que ellos hacen a esa casa. Entonces, no es precio. El precio se va a dar al final cuando se consuma la transacción. Primero, si sos canchero, si entendés esto, chequea verbalmente, pero ojo, sí, solo sí, sabes cómo chequear y entender. Lee el libro, nunca temas negociar, léelo. Está en Amazon, léelo para sacar información, pero no para dar. Estos son momentos claves, son momentos en que todos estudian a cada uno. Todos, que cada uno estudia al otro. ¿Para qué? Para saber si van a comprar más, si va a esto, cuál es el precio, qué tipo de familia es. Si traes los chicos y están todos contentos y ya seleccionando los cuartos, cuidado. Y si tu señor empieza, uh, acá podemos poner la mesa del living, uh, esto está bárbaro, este lugar está bárbaro. Cuidado. Es como, viste en una bicicleta, cuando estás por comprar una bicicleta, no te subís para probarla al frente del otro. Primero arregla el precio. Después que arregla el precio, probala. Cuidado. Son de pequeños detalles, pero, pero hace eso. Ese es el punto número uno. Yo te voy a dar seis puntos que te van a ayudar mucho en toda negociación para tu propiedad. El segundo punto es, cuidado con regatear por regatear. Eso es lo peor, lo peor. Esos regateadores, para eso, siempre prepárate. Bajale esta hoja, está acá, acá abajo. Poné, bajala, tenéla con vos en tu oficina, en tu casa. Preparate qué es lo que querés para que no tengas que ir a regatear, que no tengas que ir a improvisar y eso. Si querés regatear y te dicen 100 mil y vos querés decir 95 mil, poné una excusa, poné algo, poné esto, lo otro. Decía un porqué, porque el porqué es como que justifica lo que vas a dar y ahí das tu precio. Pero no regatees, no, en forma molesta, esto por lo otro. Y tampoco, si alguien te regatea, no lo tomes personal, trata de llevarlo a otro lugar, a un lugar más profesional. No, no estar ahí, porque cuando empiezas el regateo muy rápido se va a dividir la mitad y el compromiso no sirve de nada. El compromiso a nadie le sirve, no, no, no. Porque tenés que buscar más que el compromiso qué es lo que vos querés y cómo llevar a la contraparte a que haga lo que vos querés. Entonces, tengamos bien eso en claro, el punto número 3 que te quería dar es, toda casa, pero toda casa tiene algo para mejorar, ¿o no? Sí, toda casa en algo siempre hay algo para mejorar. Entonces, ¿qué quiero que hagas? Quiero que vos identifiques las cosas que hay que mejorar y las comentes en tu oferta. Cuando vos digas tu oferta y vos digas por qué es, vos no digas, eh, te doy este precio y ya está. No, vos decís ese precio y vos decís las cosas que hay que mejorar para que vos te mudes, para que vos estés cómodo, estés cómoda. Lo que vos sentís, no quiere decir que sea la verdad, pero si vos lo sentís, la contraparte lo tiene que respetar. Especialmente cuando uno habla con empatía, hace preguntas. En la primera parte, en la empática historia persuasiva, yo te explico cómo siempre la primera parte yo tengo que comprender al otro. Y entonces, si vos no fallas en comprender al otro, si no fallas las instrucciones que hay, acá son muy fáciles, son dos capítulos. Si vos no fallas en eso, después todo lo demás es más fácil, es mucho más fácil. Y hay una interacción buena con la contraparte, eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, todas las mejoras las tenemos, anotamos esto con el otro y después se las proponemos por escrito a la contraparte. Eso es un punto, ¿no es cierto? El punto 4 que te quiero comentar, que yo siempre estoy pensando, esto toma nota, ¿no? Toma nota, es una contraoferta, no regatear, las mejoras, ¿no es cierto? Y los defectos, ¿qué pasa con los defectos? Los defectos anotan, saca todos los defectos, fíjate cuánto va a salir, ¿no es cierto? ¿Cómo ser? Pintar, ¿cuánto va a salir pintar la casa porque está todo mal? ¿Qué pasa con el suelo? El suelo está mal, bueno, ¿cuánto va a salir? ¿Qué pasa con los baños? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué pasa con la plomería? Todas esas cosas, Tomás, saca presupuesto, no quiere decir que la contraparte vaya a pagar por todo eso, que te va a dar una casa nueva, 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 la casa está. Pero uno puede trabajar con eso en forma de explicar por qué es el precio, ¿no? Entonces unas cosas son lo que puede mejorar, otras cosas son los defectos. Es cierto que eso tiene que ser cambiado, tiene que ser arreglado, ¿no? Entonces eso uno puede poner más énfasis, puede ser mucho más agresivo, puede explicar más. Y eso es muy bueno. Es muy bueno cuando uno logra ponerlo en la mesa y hablarlo con la contraparte sin que nadie se sienta mal, eso crece. Si no logramos eso y te lo cortan y tenés menos posibilidades de manejo en el precio, ¿no? Entonces, mira otros videos acá. He puesto varios videos sobre esto, sobre cómo negociar. Es algo importantísimo. Cada de estos videos te va a salvar miles de dólares. Este libro, este libro vale 16 dólares en Amazon y te va a salvar 16 mil, 120 mil, lo que sea. Depende qué tan grande sea tu casa que estás negociando. Y entonces, el otro punto, punto número 5, el tiempo en el mercado. Siempre hay formas de investigar el tiempo en el mercado. Preguntale cuánto tiempo hace. Si no dices cuánto tiempo hace que está en el mercado, tengo entendido que hace mucho, tengo entendido que esto. Hay ofertas. Sí, hay ofertas. ¿Y por qué no las aceptaron? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Que lo otro pregunta. Pero si sos empático, si sos cariñoso. No cariñoso, pero si tenés esa entrada, si estás muy serio, no sé, y le va a costar a la contraparte. Por eso, si es un agente, investigá a la gente. La gente quiere vender. La gente quiere vender. Entonces, investigá, ayudá. Ayúdalo a él a que él te ayude. No, no, no te pongas muy frío. Trabaja con la gente porque acá tenemos que conseguir información. En mi libro yo te explico muy bien. Acordate. Negociar es explorar, descubrir. Vamos a descubrir. Vamos a entender a la contraparte. Es en el 2000, en los 80, en los 70, la gente iba a decir lo que ellos quieren. Hoy en día somos mucho más inteligentes. Sabemos que los mejores negociadores son los que van a descubrir lo que quiere el otro. Y en base a eso, ellos lo armen en la cabeza y lo trabajan. Ese punto cinco, los tiempos. Si el tiempo, si estuvo mucho tiempo en el mercado, voy agresivo. Voy agresivo en el precio, hago un buen descuento. Si no, si recién sale al mercado. Cuidado, puede ser una ganga. Puede ser una ganga, puede ser un gran precio. Hemos comprado varias casas así, ¿no? Entonces, averiguá si tenés bien los estudios, si sabés las zonas, si sabés esto. Sabés, vos te das cuenta enseguida. Ahí ponés la oferta antes que otro diga, sí, vamos a ver. No, estoy ocupado. Vamos la semana que viene. Y listo, vos cerraste el acuerdo. Lo pones por escrito. Por eso, buscá bien eso. El tema de cuánto. Hay estrategias que hacemos con distintas personas acá en Estados Unidos que es únicamente en la cantidad de días que tiene la casa. En 120 días, un precio. En 300 días, otro precio. Únicamente en eso. Y después de la charla, después que ponemos la oferta, recién después vamos a ir a ver la casa. Así te digo. Imagínate. Y por último, te dije que te iba a dar este gran secreto. El gran secreto de la oferta. Cómo armamos la oferta, ¿no? Y para el que esté hasta el final, te voy a dar lo más esencial de esto. Pero, ¿cómo yo armo una oferta? Yo sé que el otro me da una oferta y yo quiero ir con mi contraoferta. ¿Cómo yo hago? Primero de todo, identifico el precio target. Mi precio target. A ese precio. Si ese precio no se cumple, si un dólar más, me voy. Me voy, me voy. Y tengo otras alternativas. Bana. Hay videos de eso. Bana. Otras. Tengo otras alternativas. Entonces, voy por mi precio target. Entonces, si el precio target, para hacerlo simple, digamos 100 mil dólares. Bien. 100 mil dólares. Si el precio target es 100 mil dólares, ¿no? El primer precio que voy a hablar, que voy a convencionar, que voy a trabajar y voy a explicar las mejoras, los defectos, es 65 mil dólares. Entonces, voy con el 65%. ¿Y cómo trabajo el 65%? Primero el 65%. Después de ahí, ¿qué hago? Voy al 85%. Y de ahí, ¿qué voy? Al 95%. Y después tengo el target. Pero tengo ese colchón, pero siempre encara eso. Encara 65%, 85%, 95%. Así vamos subiendo y vamos trabajando con la contraparte. Esa es la mejor forma. Pero para el que está hasta el final, te agradezco mucho. Poné que te gusta. Por favor, compartí. Te voy a dar el gran secreto. Cuando pongas, no digas 65 mil. Poné 64 mil 480. Poné un número de forma tal que la persona se dé cuenta de que es difícil. 64 mil 890. 64 mil 934. Como que es difícil entender por qué llegaste a ese número. Esos números son más difíciles de desafiar. Si yo te digo 65 mil, vos me decís, ¿y por qué no 70 mil? ¿No? Es como que son números redondos. Entonces, si yo te digo 64 mil 947, bueno, a ver, es más difícil. Entonces, trabajalo así a tu contraoferta. ¿No? Acordate. Para resumir, bien rápido. Damos una contraoferta porque es una oferta. No nos pensemos que es el precio de la casa. El precio de la casa lo da el mercado, gente. Acuérdense, lo da el mercado. No, el dueño de la casa no tiene el precio. El precio lo va a dar el mercado. Segundo, no regatemos por regatear. Seamos inteligentes. No nos desgastemos. No nos desgastemos. Mejoras. Trabajemos con las mejoras. ¿Para qué? Para poder justificar ese 65%. Que mejoras considero yo que hay que poner. No son realidades, sino que yo considero, yo me siento que hay que. El de los defectos, analice los defectos. Veamos los defectos. El tiempo en el mercado, fantástico. Gran secreto entre nosotros. Miremos el tiempo y en base a eso vamos a hacer estragos. Y por último, no te olvides la fórmula de ACNE. La fórmula del 65, 85, 95 a 100%. La negociación de tu casa es la inversión más importante que vas a hacer en tu vida. Por eso te invito a que veas y que me sigas hasta que veas hasta el final este video. Para que te des cuenta la importancia y la cantidad de dólares, pesos, euros que te puedes ahorrar cuando sigas estos pasos. La negociación requiere que prestes sumamente atención en cada uno de estos detalles. ¿Por qué? Porque la negociación es fundamental. Es una habilidad que te va a salvar dinero, te va a hacer ahorrar mucho dinero. Por eso te aconsejo que veas todo esto. Te voy a dar consejos que tenés que irlo siguiendo para comprar a un buen precio y comprar la casa que más querés. Primero de todo, algo que todos hacemos mal, ¿no es cierto? Por lo menos nosotros lo hacíamos mal, es tratar de ir a negociar el precio. Yo te voy a decir una cosa. Yo quiero que prestes atención porque te voy a enseñar a cómo vamos a negociar el proceso con la gente. Sin que ellos se den cuenta, sin que ellos nos digan sí o no, vas a negociar el proceso y después vas a negociar el precio. Eso es un detalle importantísimo. Los expertos negociadores negocian el proceso, controlan la negociación, saben lo que hacen. Seguime y te vas a entender. Primero de todo, en toda negociación yo siempre digo prepárate. Baja esta hoja, está acá, prepárate porque la preparación te va a ayudar. Y poneme en los comentarios acá, lo que más te interesa, lo que más te gustó del video. Escribilo, nosotros te vamos a contestar. Entonces, ¿cómo vamos a negociar el proceso? Vamos a negociar el proceso. Vamos a ver. Yo te voy a decir, una cosa vas a tener, una visita. Acordate, una visita. Vas a ver la casa, la primera visita. Lo segundo, no vas a dejar que las emociones te vendan, ¿no? Ni sea ni para el bien, ni para el mal. Ni sea, porque hay gente que va y basurea la casa. No, que esto está mal, que esto está mal. Entonces, eso trae resentimiento. Ya sea de la gente, como del dueño de la casa. Y eso no lo queremos. Pero hay otra gente que me dice, esta casa, estoy enamorado, estoy enamorada. Y hablan tan bien de la casa, que eso también hace mal. Entonces, vamos a tener empatía, vamos a sonreír, vamos a trabajar con ellos. Pero vamos a negociar el proceso sin que ellos se den cuenta. ¿A qué vamos a controlar? Vamos a controlar la agenda. Vamos a controlar quiénes van a estar en eso. Porque por ahí hay familias que llevan a todos los chicos. Y claro, los chicos van y están divertidos y van y eligen. Entonces, enseguida la familia se da cuenta, el vendedor se da cuenta. Bárbaro, le vamos a pedir el precio full, le vamos a pedir el precio top. Entonces, cuidado con eso. Vamos a negociar quién, vamos a ver quiénes van a esa reunión. La primera. Vamos a tener tres. Una va a ser la reunión donde vos vas a ver e interiorizarte de la casa. Vas a hacer una preparación de qué es lo que quieres lograr, todo esto. Y después vas a hacer una segunda preparación después de haber visto la casa. Una antes y una después. Esta misma hoja la vas a llenar dos veces. Te vas a dar cuenta por qué. Y eso te va a ayudar en cada una de las casas que vayas a ver. Porque esto es clave. Acuérdate, puedes ahorrar 10 mil, 20 mil, 100 mil. Yo he ahorrado 200 mil, 300 mil dólares en las compras. He ahorrado, para un cliente ahorramos 3 millones de dólares. O sea que vale la pena que hagamos esto. Vale la pena que tengamos. Entonces, el proceso. ¿En qué consiste el proceso? El proceso es simple. Es comprender, planear y cerrar. Vamos a comprender a la contraparte. Vamos a comprender al vendedor. Escúchame bien. Por favor, no vamos a ver la casa para que ellos te comprendan a vos. Ese es otro de los grandes errores. Vamos a ver la casa. Justamente la inversa. Vamos a ver la casa para que ellos te comprendan a vos. Este libro, nunca temas negocial. Yo creo que vale, en Amazon vale 15 dólares. Te conviene, conviene comprarlo. Bajalo, comprarlo ya en Amazon. Léelo porque te va a ayudar a cómo darte cuenta, cómo hacer de que el otro esté contento con lo que vos planeas. Esa es la idea. Que el otro esté súper contento con lo que vos querés. Esa es la idea. Eso es lo que nos te enseñamos acá. Sin manipulación, sin nada. Es saber tomar los tiempos del otro, saber explicar, saber esperar, saber manejar esta dinámica que es la negociación. Entonces vamos a comprender. Primero vamos a comprender. Cuando comprendamos, no vamos a tratar de usar emociones. Por eso lo traemos a los chicos. Por eso tratamos de, ¿no es cierto? De que las emociones altas ni bajas, nada. Pero sí empatizar. Sí empatizar. Oh, qué bien. Después otra cosa, autoridad. La gente quiere, tiene que tener autoridad, tiene que tener, se tienen que dar cuenta que tenés el dinero. Se tienen que dar cuenta que caminés en la casa y caminás tranquilo o tranquila. No que caminás en la casa y decir, oh, esta es una casa muy grande para mí o, o sea, que para, y tenés que tener empatía. Fíjate, conecta con el vendedor. Si es, si es la gente, por favor, utilízalo a la gente. Fíjate, hacete amiga, hacete amigo de la gente. Es importantísimo que ellos te quieran. Así tengas tu agente, ¿no es cierto? Utiliza ello. Oh, qué bien. Sé muy amable porque está haciendo su trabajo y se merece el mayor de los respetos. Busca eso. Conecta. Lo peor que podemos hacer es cuando somos soberbios con la gente porque la gente puede agarrar y, y al momento de, de, de que cerrar la, la operación, mandar un email a, a cien de los posibles compradores que ella tiene, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Porque cuando te pueden soplar la vela, o sea que, vamos a comprender, la primera parte es de la empática historia persuasiva. Es comprender, vamos a comprender, vamos a trabajar con las emociones, como dijimos, vamos a tener autoridad, nos vamos a sentir cómodos, vamos a ser relajados. Una vez que hagas esta hoja, vos te vas a dar cuenta cuando entres en la negociación, cuando, cuando estés, vas a estar mucho más confiado, mucho más confiado. Vos vas a saber lo que querés, cuál es lo principal, qué es lo secundario. Después te voy a enseñar la, la, el partner, es que ya está hasta el final, porque te quiero enseñar cuál es la alternativa B que vamos a tener, ¿no? Vamos a estar negociando la alternativa B para saber la alternativa A. Vas a ver, eso es, eso te da poder en la negociación, eso te da autoridad, eso, eso realmente te da un hándicap que no lo podemos ignorar. Por eso, te atento. Y la empatía, eso es comprender, vamos a comprender y hacemos preguntas empáticas y tratamos de ver por qué ellos se van. Ellos fueron felices o no fueron felices en esta casa. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es los vecinos? ¿Qué problemas tiene la casa? Mirá, me parece muy bien, pero ¿qué problemas normalmente? ¿Cuánto sale la calefacción? ¿Cuánto sale la electricidad? ¿Cuánto hay algo, huele bien, huele mal? Entonces, investiga toda esa parte, investiga todo eso más específico de real estate, ¿no? De, 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 de la propiedad. Investiga toda esa parte y uno ve por afuera la, la propiedad y uno ve la zona. Entonces, uno, uno tiene que empezar a investigar eso, ¿cierto? Te hace cuenta de lo que pasa. Esa es la primera, ¿cierto? Bien superficial, ¿no? Este, esa es la primera. Después que hagas la, después que te vas y haces tu análisis y escribís, si realmente esa propiedad te gusta, vas a dar, vas a pedir una segunda reunión, ¿no? Y en esa segunda reunión, lo que nosotros siempre hacemos es, es fantástico, empezar a analizar exactamente todas las cosas que hacen falta en la, en la propiedad y escucharlo, hablarlo con ellos, pero no entrar en discusión con ellos. Oh, tenés que hacerle esto a esta casa. No entres en discusión porque ellos se defienden y van y le dicen a la, a la gente o a la agenta, che, si él quiere, si ellos quieren hacer eso, deciles que no. O sea, puedo decir, tomas nota, tomas nota, buscas ya más detalladamente. Siempre tomamos nota, pero la segunda vez, ya más detalladamente y ya ellos ven que hay un interés. O sea, ven un interés. Y antes de poner la oferta y tratamos de, de, de coordinar eso. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer, esa es la segunda parte de toda negociación, que es la planeación, donde nosotros ponemos una oferta, una propuesta, ponemos la propuesta nuestra, sino ofender. Y cuidado con esto. No ofendas nunca. Nunca sabes hacia dónde van a ir las cosas, así que no ofendas. Valorar lo que hace el otro, lo que hizo el otro, donde vivió el otro, la casa, los sentimientos, las emociones. Valorar eso. Entonces, eso siempre te va a hacer estar en una mejor posición. En mi libro, nunca temas negociar. Yo no lo puedo conseguir en Amazon. Ahí yo te explico detalladamente cómo obtener poder, cómo obtener empatía, cómo obtener autoridad. En toda esta parte. En este video quiero que realmente te des cuenta y con esto vayas a negociar, vayas a realmente adquirir eso. Entonces, comprendemos, planeamos. En la segunda reunión es cuando nosotros ya podemos empezar a tener una idea y ya empezamos a tomar todas las cosas que hacen falta, que esto, que lo otro, y tomamos un presupuesto. Hacemos nosotros un presupuesto. No lo mostramos nunca. Hacemos nosotros un presupuesto. Vemos las cosas que nos hacen falta ayudar a la casa. Y cuidado acá. Cuidado, por favor, preste atención. Tenemos que tener una actitud, una actitud muy positiva de decir que yo siento, yo siento, no esto es verdad. Yo siento que a la casa yo tengo que hacerle esto, 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 esto. Porque nadie puede discutir tus sentimientos. Pero yo sí puedo discutir de que no le hace falta un techo nuevo o que si querés un techo nuevo, cómpralo vos. Eso sí lo puedo discutir. Pero yo siento que le hace falta un techo nuevo porque quiero arreglar esto y lo otro. Entonces, dice, bueno, que lo que vos sientas, pero por lo menos está en la mesa. Entonces, acordate de eso. Vamos a hacer, en la segunda reunión, vamos a hacer todos los, vamos a tomar todo, entonces uno ya está listo para dar una propuesta, para dar una propuesta a la casa, para poner un precio, para decir, una oferta, como decimos acá en Estados Unidos. La oferta siempre tiene que estar con pedir. Yo siempre tengo que pedir algo después de la oferta. No hagas una oferta, sino pedís. Tienes que pedir algo. Tienes que pedir la reducción del precio, tienes que pedir esto. Siempre busca, entiende, trabaja con la persona tuya, con tu equipo, para pedir claramente lo que es. Entonces, eso ayuda al otro a que estés más ocupado en contestar lo que está pidiendo, en que no se preocupe tanto por el precio. Entonces, yo pido, te pido que el precio sea tanto, entonces ahí estoy pidiendo eso. Te pido que la entrega de la casa sea así, 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 que vos me dejes entrar en la casa para este tiempo. Que haya algo que esté ahí, que compita con el precio. Acordate, no des solo el precio, porque entonces todos peleamos el precio. Si podés, siempre se pide algo, ¿cierto? Se pide ahí. Es el segundo punto. De la empática y teoría persuasiva, tenés comprender, tenés planear y tenés cerrar. Al cerrar, ¿qué vamos a hacer en el cierre? En el cierre, una vez que tenemos todo, nos van a decir, después que pusimos la oferta y pedimos, nos van a decir, bueno, pero no, esto está mal, no, nosotros no podemos bajar tanto. Entonces, ahí es cuando tu agente puede decir, mirá, pero si nosotros cerramos este precio, ustedes pueden lograr esto, están vendiendo la casa. Y ahí es donde uno investigó y uno dice, esto es un mercado, el mercado, uno sabe de las otras casas, el precio del mercado está en esto, el precio del metro cuadrado, el precio de esto. Entonces, uno puede decir, la zona vale esto, no hay más, no hay menos. O sea, uno puede educadamente tener algo para calificarlo con lo que uno habla, ¿no? Uno tiene que darle la tranquilidad de que estamos hablando y que conocemos eso. Entonces, al cerrar, siempre, después de haber pedido, va a haber esa resistencia, esos no. Entonces, yo quiero que vos te prepares con lo que vos sentís, cómo lo sentís, cómo lo ves. Entonces, trabajás con eso, le explicás los puntos de vista y comparás esta casa con otra. Entonces, ellos se dan cuenta de que vos estás enterado, vos conocés el mercado, ¿no? Y eso, a lo mejor a vos, te es trabajo, pero a ellos les va a molestar, ellos van a decir, uy, si no lo agarro, se me va. Y eso es lo que yo quiero que vos le hagas. Entonces, uno compara y uno le muestra cómo sería la situación de que, ponele, si hay una situación familiar, que se están en un divorcio, que hay una herencia, ¿cierto? Bueno, te ponemos, ostras, bueno, nosotros, yo no te puedo pagar el 100%, pero te pago el 70%, te lo pago ya, así, así, en 30 días cierro. En 15 días cierro de contado, de esto, del otro. Y entonces, para ellos, claro, tienen un descuento en la casa, pero solucionan el otro tema. Solucionan el divorcio, solución, que hay que tener mucha empatía en eso. Hay que tener mucho cuidado, no hay que usar, no hay que, que no se den cuenta de que estás pensando en eso, porque va a traer una reacción negativa, la actitud es todo. Entonces, investigas, trabajas en eso y avanzas de esa forma. Avanzas de forma tal de que ellos se sientan cómodos. Le estás dando un resultado, le estás dando algo para que ellos lo analicen bien. Y el último punto, una vez que yo hago esa comparación, el no arreglo, ellos se van a dar cuenta de que yo tengo una opción A, o tengo una opción B, o tengo una opción C. Esa opción les va a molestar, ¿no? Y entonces, ahí es donde uno empieza a hacerla saber. Antes no le hice saber nada, pero acá ya empiezo a hacerla saber. Y te recomiendo, esta es la segunda reunión que estamos teniendo con ellos, ya casi la tercera. Vos ya tuviste otras, una o dos reuniones con los otros. Siempre hay que tener reuniones fundamentalmente con la casa que no te gusta primero. La casa que te gusta menos, digamos, con esa casa tener una o dos reuniones primero, antes que con la que realmente te gusta. Porque si cometés un error, cometelo en esa casa, no en esta casa. Y poneme en los comentarios, quiero escuchar que esta estrategia es la mejor estrategia para comprar cualquier cosa. Pero una casa funciona fantástico. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos. Recién ahora empiezo al, ¿qué pasa si no hay arreglo? En la empática historia persuasiva sale, ¿qué pasa si no hay arreglo? Es donde yo te cuento, mira, la casa que está más allá me están pidiendo tanto, y estas son las condiciones, y esto, entonces yo comparo. Entonces, uno empieza a trabajar de forma amigable y empáticamente. Pero ellos saben que estamos educados, que sabemos, que entendemos del tema. Y de ahí, de ahí voy a escribirle la victoria a la contraparte. ¿Qué hago con eso? Decir, mira, si ustedes cierran este precio, si ustedes nos dan la casa, esto va a suceder. Y para esto, en la preparación, vos te vas a dar cuenta, cuando vos haces la preparación, uno ya tiene la parte de dinero, está preaprobado, ¿no es cierto? Tenés la seña, para poner una seña. Tú eso tenés que hacerlo. Y eso lo hablas con tu realtor, con la persona que te vaya a ayudar en eso. Eso es claro, que eso está, ¿no? Eso hay que tenerlo. Ese es el proceso. Y hay mucha gente que no se da cuenta del proceso este. Mucha gente que va y las emociones, que se confunde todo. Y la pobre agente te lleva, te trae, te muestra tantas casas y uno no se da cuenta. Yo quiero que vos descubras que es simple. Lo primero que vas a hacer, vas a comprender. Vas a comprender al otro. ¿Y por qué venden? Si fueron felices, ¿qué hizo? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde se mudan? Comprender la casa, comprender esto. Si quieres tomar más notas, bárbaro, fantástico. Más es mejor en este proceso. Un proceso que te ahorra cientos y miles de dólares. Después planear. Vamos a planear qué oferta vamos a hacer. Vamos a planear la oferta de lo que nosotros sentimos. No creemos. No vamos a entrar en discusión con el vendedor. Lo amamos al vendedor. Pero para nosotros, esto es lo que podemos ofertarte. Y vamos a cerrar. En el cierre, vamos a comparar. Vamos a mostrar la opción B, C, D. Y vamos a decirle, mira, si cerramos ahora, te llevas esto y lo otro. No celebramos que nosotros estamos cerrando el precio que nosotros queremos. Y en la opción A, B y C. En esto acordate, es el VARNA. Mira otros videos del VARNA. Acá, es fundamental que entiendas y que veas que el VARNA es algo que va a ser usado a tu favor. El tu VARNA. Tu best alternative to a negotiating agreement. La mejor alternativa que tengas es el VARNA. Está acá, hay más videos. Míralo, por favor. En mi libro yo te explico exactamente lo que tienes que hacer y cómo tienes que trabajar. Vale la pena invertir dinero en la preparación. Invertir dinero, ¿para qué? Para ahorrar muchísimo más dinero. Para ahorrar, para obtener lo que realmente quieres. Esto es lo que tienes que hacer cuando vas a una negociación a comprar una casa, un auto, lo que sea. ¿Por qué? Porque la negociación es fundamental. No hay nada más importante en la vida que poder tener esa habilidad de obtener lo que querés al precio que podés, que podés tomar. Entonces, lo que te digo esto, las emociones, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que manejar las emociones cuando vamos a una negociación. Y lo que hemos descubierto, la gente que estamos estudiando la negociación, la persuasión, lo que hemos descubierto es que el proceso de toma de decisión se da justamente en eso. Por eso, escúchame que te va a servir muchísimo esto. Muchos creen que la gente toma decisión en base a lo que es racional y se olvidan y hacen preguntas, afirmaciones en todo lo que es racional y se enoja la contraparte y no son empáticos con la contraparte. Y tienen actitud, ¿por qué? Porque la actitud está avalada con el Excel spreadsheet, con todos esos números que tienen por detrás, pero no ven la verdad. No ven que la negociación se va a cerrar. Van a cerrar justamente con eso, con esa habilidad de ahorrarte dinero y esa habilidad de saber cómo llevar el proceso adelante. Cómo manejar la autoridad tuya cuando estás en una negociación. Primero de todo, siempre baja esta hoja, está acá, baja esta hoja y analiza qué es lo que vos querés, ¿no es cierto? Qué es lo más importante. Porque en la casa uno dice, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero una cocina enorme, quiero un lugar para esto, quiero un pasto enorme. Uno tiene que analizar y esto me va a ayudar durante la compra a dirigirme. Hay otro video donde te explico los tres procesos de negociación y este es un video complementario. Miralo también, te va a ayudar justamente a darte cuenta, ¿no? Cómo controlo las emociones, cómo controlo la autoridad mía dentro de la negociación. Nunca, nunca empieces a negociar el precio sin haber negociado el proceso. Sin decir, bueno, nosotros vamos a ir a verlo, vamos a ir a verlo, tal persona, si nos interesa, estamos viendo otras casas también. Si realmente estamos interesados, estaría bien que volvamos. Ahí estoy negociando con ellos la segunda visita, sin que ellos se den cuenta. ¿Qué te van a decir? Sí, vení, vení, vení a ver la casa. Paro, paro. Entonces yo ahí ya le digo, de antemano, a lo mejor no nos hace falta ir la segunda vez, pero de antemano ya le estoy diciendo, vamos a verlo una vez y vamos a verlo una segunda vez. No va a haber una sola vez y una oferta. No, tenés que trabajar. Y esto es en cualquier parte del mundo. Compramos casas en todos lados, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el objetivo es obtener el mejor precio de venta y para vos el objetivo es tener el precio más bajo. Entonces, miré el video hasta el final porque quiero que aprendas estas pequeñas cosas. Como sea, si esta es la inversión más importante, ¿por qué no te preparas? ¿Por qué no? Si no has estudiado negociación, compraste el libro, está en Amazon, Nunca temas negociados. Donde te explico exactamente los distintos pasos que hay que hacer, estos siete pasos que te van a ayudar a controlar. Mucha gente en una negociación, lo peor que hacen, lo peor que hacen es focalizarse en el resultado, focalizarme en el número. Y entonces, me focalizo en el número y no me doy cuenta que el proceso es mucho más importante, que tengo que seguir, tengo que buscar ese proceso, tengo que ordenar, tengo que seguir. Si yo tengo el proceso, si yo hago las preguntas adecuadas, ¿por qué se van de esta casa? ¿Qué hermosa casa? ¿Por qué se van? ¿Qué tal son los vecinos? ¿Tuvieron algún problema? ¿Tuviste esto? ¿Cuánto es la electricidad? Si yo hago todas esas preguntas correctas, preguntas de investigación de la propiedad, preguntas que vos vas a ver otras casas alrededor que te van a decir, esta casa tiene tal cosa, entonces decirle, bueno, esta tiene una ventana, esta casa tiene ventana mirando al sur, haces preguntas comparando las otras, para que ellos se den cuenta que empáticamente estás, y nunca criticamos, nunca nos ponemos tan serios, estamos bien, estamos bien, estamos cómodos, tenemos autoridad, pero tampoco, no celebramos, pero tampoco estamos, digamos, uy, bueno, no sé si le puedo, si puedo pagar, no, porque va a venir la oferta, vamos a hacer una oferta, y vamos a hacer una oferta agresiva, vamos a hacer una oferta agresiva, una oferta agresiva, explicando las razones, siempre y cuando la oferta nos permita movilizarnos, cuidado, no hagas una oferta donde no vayas a poder obtener, ¿no es cierto?, la casa donde lo insultes, siempre tenemos que tener cuidado, nunca insultemos a la contraparte, entonces vamos a hacer una oferta explicando todo eso, y eso te lo explico en otro video, acá lo que yo quiero que más comprendas es el tema de las emociones, la autoridad que tenemos que tener, la preparación que hay que tener antes, después de la primera reunión me preparo de nuevo, ¿no es cierto?, y empiezo a preparar justamente la oferta, la oferta es la propuesta, y esa propuesta, yo quiero que siempre hagas la propuesta y pidas, y pides precio y algo más, y algo más, y algo más, siempre eso trabaja muy bien, porque el subconsciente de la contraparte tiene el precio, decidir esto y esto, entonces no pides mucho, no pides mucho, porque se va a focalizar en el precio, y lo demás, bueno, después, pero si pedís dos cosas, tres cosas, es como que le das esa energía buena que tiene la negociación, esa parte del regateo, porque esto es un regateo, llegamos a un punto que la habilidad que te va a ahorrar miles y miles de dólares, y justamente estamos en ese regateo, estamos en saber en qué vamos a terminar, y tenemos que ser sensibles, tenemos que ser sensibles porque la vende la casa, no, situaciones familiares, porque la vende, debemos ser sensibles e investigar, el gran error que todo comprador con dinero hace es creerse que el dinero lo puede todo, nosotros hemos comprado más propiedades, yo he comprado más propiedades haciéndole entender a la contraparte que era para mi familia, que era para mis hijos, que era para esto, que era para mi empresa, que era para esto, eso trabaja mucho más que mostrar el todopoderoso, el que uno tiene el dinero para comprarlo, eso no sirve porque no conecta, tenés que conectar, la primera parte de toda negociación, y por eso quiero hacer este vídeo, es que estés bien claro que estás conectando con la contraparte, vamos a conectar en forma empática, vamos a hacer preguntas, la empatía nos sirve porque la contraparte va a empezar a comprender, en el momento que nosotros le hagamos notar que lo comprendemos, acordate de eso, acordate, vos pensás eso, antes de que yo quiero ser comprendido, tengo que comprender, entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar, no hagas tantas preguntas que ponga incómoda a la gente, cuando estudias las cosas, cuando estudias las preguntas, haces las preguntas más importantes que te orienten, y estratégicamente utiliza empatía para buscar, algo que aprendí en la Universidad de Harvard, el profesor Roger Fisher, es cuando estás con una negociación, el profesor Roger Fisher decía, mejores profesores de negociación del mundo, de la Universidad de Harvard, ya murió, pero fue un mejor profesor del mundo, él decía, siempre conecta en alguna similitud, yo estudiaba, yo me vine de Inglaterra, y yo estudiaba justamente las diferencias culturales, me dice Pablo, bárbaro, bárbaro, es importante tener gente, pero siempre tu conclusión tiene que ser cuáles son las similitudes, en toda negociación tenemos que estar focalizados en la similitud, eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace trabajar juntos, eso es lo que nos da ganas de trabajar, entonces cuando yo voy a una negociación, no voy a decir, no, no, yo soy comprador, no te aguanto a vos porque vos sos vendedor, no, no, pero, pero, ¿a qué colegio van tus hijos? Este, ¿qué haces esto? Uno puede ver en LinkedIn, oh, ¿cuál es esta gente? ¿Cómo el apellido? Uno ve en LinkedIn, lee en Facebook, miren esto, uno empieza a ver quiénes son, qué es esto, qué es lo otro, ¿por qué? Porque, oh, ¿conocés a tal, a tal persona? Yo también lo conozco, oh, mira qué bien, entonces eso nos conoce, esos links nos hace, nos ayuda, siempre busca esa parte, la parte que nos haga conectar, y te va a dar autoridad, te va a dar autoridad si, si tenés una persona en común, que es una persona respetable, ¿no? Que por lo general esos son los amigos que tenemos en Facebook, ¿no? O sea, este, te va a ayudar a que esa relación encaje, esa relación ande mejor, no dejes nada al azar. Cuando compras una casa, antes de venderla, tienes que pasar cinco años por lo menos para que salgas hecho, para que salgas even, ¿no? Even Steven, ¿no? Entonces, cinco años por la hipoteca, por esto, o si la compras para mudarte, por esto, por la inversión que es. Entonces, ahorrate esos cinco años, ahorrate miles y miles de dólares comprando en Amazon.com, nunca temas negociar, baja esta hoja acá, estudia cómo vas a estudiar, escribime qué preguntas hay, ¿no es cierto? Hay, hoy en día hay un montón de distintas formas alternativas de financiamiento, de credibilidad, de trabajar, que son importantes saberlas y te va a ayudar a lograr lo que vos quieras.